El Bebé El Bebé El gusto de portar armas y las mujeres para bailar su corrido al desonar Esta vida sigue otra y también le vamos a atorar El reto ya está seguro, el clavito no se ha de mirar, sereno pa' despistar El respaldo no se pide, eso se gana y la supo ganar, saludos al general No se metan en problemas, si los busca los puede encontrar Y arriba el M viejo Hasta California viejo Con imágenes de Lucky Music Group Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa Soy Félix Castillo, Televisa California Tresgrupero, 24 años contigo ConfDown Félix Castillo Félix Car Con Tom S C S Amén.